Además que, bueno, queríamos pasarlo bien de semana. Nos hemos divertido como locos. De inmediato, para terminar el programa, este trío de cantantes. Llevan juntos solo tres semanas, aunque individualmente tienen bastante experiencia artística. Son de Rancagua, sí que se linda tierra Rancagua. Solteros, aunque tienen algún grado de compromiso los tres. Dos lolas, estupendas, y un varón, ahí nomás, componen este trío. Se llevan bien y son amigos desde antes. Rodrigo y Angélica son pololos hace un mes. Ivana es de genio ligero. Se molesta, pues Rodrigo habla mucho. Incluso le quitaron un micrófono tiempo atrás. Vienen a hacerse famosos con el tema El amor que yo soñé, de Mariah Carey, el trío Era. Solo dos cuerpos jugando a amar, juntos en la oscuridad. Fuimos queriendo cada vez más, nada podía cambiar. El paso del tiempo nos quiso alejar, nuestro amor pudo más. Si ahora estoy frente a ti, amándote, mi corazón no puede esconder. Que yo sin ti, no sé querer, vuelvo a vivir, a tu lado el amor que soñé. Me soñé. Y a mi cuarto, sin tu calor, fui conociendo el temor. Te quise tanto, mi alma te di, hoy que regresas en mí. Te quise tanto, mi alma te di, hoy que regresas en mí. Ah, gracias, muy amable, me quedó clarísimo. Ok, ok, 15-0. Vamos, Marcelita, ¿qué le pareció el trío Era? ¿Qué dije, ah? Discúlpeme, ah, debo hacer una corrección por los derechos de autor. La funcionaria de las tarjetas me puso el tema El amor que yo soñé, de Mariah Carey. Grasso error, porque este tema se llama Open Arms y es del grupo Journey. Bueno, ¿y por qué se equivocaron? No sé. O a lo mejor ellos estarían en esa otra canción y ahora se arrepintieron. ¿Se arrepintieron? No. ¿Y cambiaron la canción? Ya, ok. Píjalo el próximo domingo. Mira. Díganos más. ¿Dónde está Miranda? Sí, déjalo. Director, se está convirtiendo en un elemento funesto. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo escuchamos, Marcelita. Oye, por suerte, no sé la semana pasada. Parece que se comportaron un poco dignamente, ¿no? Volaron plumas y hojas de lechuga. Uy, qué terrible. Tarros de tomate y cosas varias. Cebolla también. Picada finita. Oye, yo lo encontré ahí súper bien. Tres semanas solamente llevan junto a ustedes. Y ensayan, ¿cuánto? Ensayaron tras tres semanas pegadas, porque si no, no me imagino cómo... Más o menos. Gracias por ponerme el micrófono. Disculpe que estaba conversando con el sitio Ivana, que estaba muy preocupada por un tema. En realidad, ensayamos poquito, más nos preparamos para venir al programa. Porque es el único tema, incluso, que cantan en... Ah, ya. Bueno, me parece que a pesar del poco ensayo hay como una buena onda entre ustedes. Creo que cantan bien las dos chicas y él también, el Rodrigo. Me parece que son entonados. Además, que pienso que es re difícil cantar entre tres trases diferentes e irse acoplando y amalgamando en el canto. Me pareció discreto el trabajo. Bien, 25.000 pesos. 25.000. Ustedes llevan pololeando tan poco como historia tiene el trío, ¿no? Sí. ¿Se pusieron a pololear en las ramadas, fue? ¿O era un rodeo, señor? No, en las ramadas. Las ramadas. ¿Qué cueca estaban tocando cuando se declaró? Ya no me acuerdo. ¿La del guatón, lo lloró? ¿Usted estaba ahí? Sí. Ah, ya. Escuchamos a Ítalo Pazalacua Campos y el siguiente comentario. Quiero aclarar antes que nada que todos los problemas que hubo la semana pasada fueron culpa de la tía Marcelita, porque se le ocurrió enfermarse. Tuvimos incluso que atrasar en un día el cumpleaños a Enrique la Furcade, porque nosotros sabemos que no es lo mismo para Enrique el abrazo de nosotros que el abrazo de la Marcel. Oye, ¿qué disculpas con eso, Ítalo, por favor? No, Pazalacua. Me parece hasta lo que... No siga hablando, se puede morder la lengua y capaz que se envenene, siga. Perdón, va. Perdón, discúlpeme. ¿A quién busca usted? ¿A dónde va usted? Perdón, discúlpeme. ¿A quién busca? ¿De quién son parientes ustedes? De nadie. ¿Cómo de nadie? ¿Son solas en el mundo? Perdón, ¿a quién busca usted o viene a ver el programa? No, yo vengo al programa. Viene a ver el programa y va a actuar también, ¿no? Yo no. Sí va a actuar. Por favor, hágale una hueva ahí a la señora para que se siente. Disculpe, pero es que las cosas así pasan de repente. Tenga la bondad. ¿Un cafecito o algo? Mijita, por allá, por favor. ¿Ya? Disculpen, ¿eh? Un aplauso para la señora que viene llegando. Lo escuchamos, donita. Lo disculpen. En este paréntesis musical le quería agradecer a la gente de la Sony Music, a don José Antonio Éboli, que nos invitó para hoy al lanzamiento del nuevo disco de Julio Iglesias. Lo invitaron a usted también, Leo Caprile. Tango se llama la nueva producción. Estaremos ahí para saber cómo... Va a ser de lujo, ¿eh? Va a ser de lujo, eso. Vamos a saber cómo es Tango. Y en relación al trío IRA, bueno, me alegra que estos jóvenes tomen las cosas en serio. Afinados, han armonizado bien. Me parece una propuesta interesante. No es muy común tampoco el hecho de ver a dos señoritas y a un varón. Eso sí, un consejo, ¿eh? La Angélica y Rodrigo o siguen pololeando y se termina el trío o terminan de pololear y siguen con el trío. Porque, ¿sabe lo que pasa? Que en la música nunca hay que mezclar las cosas. Porque cuando estén ensayando van a llevar las peleas del pololeo. La pobre Ivana se va a enojar más que nunca porque ella tiene mal género. Así que un sano consejo. Pero pelean ellos, ¿no? Es que llevan pololeando apenas un mes. Pero te quiero ver cuando lleven más tiempito y empiecen a pelear, ¿qué vaya a hacer? Sí, que le gusta. Que le gusta el cagüino pasa al agua, no lo va a poner. Le gusta, le gusta. ¿Tiene paciencia? Yo la vacino yo, pero yo sin el arte. Ya, perfecto. Todo gracias a ti. Ya saben, ah, a mi caso es que yo estuve en un grupo y todo se terminó porque se me ocurrió a dos ponerse a pololear y ahí quedó la crema. Gracias a ella. Pero esa es tu experiencia personal, ¿eh? Benjamín tiene experiencia también en eso. Bien, yo les voy a dar 25.000 pesos. ¡25.000! Dijo Pazalacua. Creo que lo que dice Ítalo es cierto. Es muy difícil mantener la convivencia en un grupo cuando hay lazo afectivo, ¿eh? Pero traten de sobrellevarlo lo mejor posible. Son afinados, traten de buscar un sonido, ojalá propio, que no se parezca a nada, para que tengan una personalidad propia musical. Y eso se consigue grabando, grabando y buscando un color de grupo propio. Yo les doy 25.000 pesos. ¡Póngale 25.000 más a la cuenta! Ustedes podrían llamarse el grupo, el trío Carestía. De suspenso, bien hecha, especial. Bien, bien, bien. Bien como estuvieron todos nuestros finalistas en esta oportunidad. Por unanimidad, el jurado ha votado por quienes creemos que tienen mejor futuro. De eso se trata en el programa. Por lo tanto, los ganadores son los integrantes del trío IRA. ¡El trío IRA! Nuestra bellísima modelo está entregando el galvano y los premios anteriormente prometidos. Nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes con un nuevo Hágase famoso a través de Megavision. Siga nuestra sintonía. Ya vienen las noticias. Muy, pero muy buenas tardes. Hasta pronto. ¡Gracias!